Metafísica Avanzada O sea, cómo estamos compuestos el ser humano de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba Para que logremos esa plenitud, esa comprensión Y podamos obviamente beneficiarnos todo por medio del principio de correspondencia Como es arriba, es abajo Como es adentro, es afuera Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar eso consistentemente En cada una de nuestras vivencias para que esta sea de información útil Porque de esto se trata el show Esta enseñanza que estamos viviendo es la enseñanza de la nueva era Es la enseñanza más avanzada Pero por el sentido que es la última enseñanza dada para todos Pública, populachona, para el género humano, para todos Para que en palabras de centavo fáciles, para que nos podamos beneficiar Porque de nada sirve tener conceptos, ideas Muchísima información, estamos en la era de la información Donde, bueno, todo está en el internet Hasta nosotros estamos en el internet Y en esa gama de información Tú no puedes considerar que tal o cual es real Porque para empezar, todo esto es una ilusión Todo este show que llamamos vida Es una fantasía Creado mentalmente Por supuesto, porque la mente es creadora Y todo lo que vemos el día de hoy ha sido creado por una mente Puede ser a través de la mente humana Este mundo, obviamente Pero es así Tanto así que hasta los científicos empiezan A cuestionar la realidad de las cosas Si el hombre ya puede generar una realidad virtual o una realidad alterna ¿Quién nos dice que no estamos viviendo una realidad virtual? O una realidad alterna Y los grandes maestros siempre lo han dicho Pero tal parece que el género humano tarda un poquito en reaccionar Y entender todo eso Porque hay que comprenderlo Y este mundo es una ilusión Es una ilusión creada por la mente, por el pensamiento Porque la mente es generadora Y si tú cambias tu mente, cambia tu mundo Tan tan, así de fácil Tú no necesitas nada más que transformar tu mente Y si tú no puedes cambiar tu mente Tú no puedes cambiar nada en el mundo ni en el universo Entonces, vamos a entrar con esta enseñanza Que es de lo más feliz De lo más Digamos, de encuentro en metafísica Es como que lo que Es la máxima de metafísica Amida Buda Gracias a Amida Buda Es que podemos recibir hoy la enseñanza Aquí, hoy En Ciudad de México En este mes de septiembre Al octubre ya Es que bueno, los dejé de ver un mes y ya Pero es así Este tiempo también pues es ideal Del año 2016 En el presente ¿Por qué digo esto? Porque lo único real Es hoy Lo único actual es hoy Todo lo demás Nada Entonces, bueno Amida Buda es un ser primordial Es un ser Es un Dhyani Buda Que está junto con la manifestación del cosmos Cuando el cosmos empezó a manifestar Allí venía Amida Buda Con los cinco Dhyani Budas Y eso lo vamos a profundizar En el siguiente curso Que es de Orge Supremo Vamos a leer todos juntos Amida Buda es la modificación De la luz infinita Del esplendor sin límites Del gran, gran, gran Sol espiritual central Es el primer ser de compasión infinita Es Buda detrás del Buda Es el maestro detrás del maestro Es la luz Por eso la palabra Gurú Es la enseñanza Que dice Aquel que te lleva De las sombras a la luz Aquel que te saca de las sombras ¿Por qué? Porque todo maestro Que sea un maestro de verdad Te va a llevar a la luz A la luz infinita Del esplendor sin límites Y es la luz La luz cuando se enciende en este cuarto No dialoga Simplemente se enciende Y vuelve todo luminoso O sea Hace que nos podamos ver Pero no le dice a las sombras Espérame Dame chancecita Mira un 30% Este Te dejo esta partecita No La luz se enciende Y lo llena todo Es así Como esta enseñanza Ha sido dada Para el ser humano hoy Siempre se ha dado Y siempre ha habido Compasión infinita Y siempre ha habido Luz infinita Pero solamente Cuando el ser humano Ha sido lo suficientemente listo Para ver Es que eso se le da O sea Tú puedes estar En una habitación luminosa Y no ver las cosas ¿Por qué? Por una cegazón Por un error de taller Por algo Y no te das cuenta Cuantas personas Hay en el mismo salón que tú No te das cuenta Cómo está vestido El que tienes al lado No te das cuenta Cómo está sentado La posición de tus manos Que tus piernas Están cruzadas Que te está chupando el dedo Nada ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos Perdemos de vista La observación de las cosas La observación global De los sonidos Cuántos aviones han pasado Desde que entramos A este salón ¿Por qué? Porque todo Eso Es luz Todo eso Es la luz Expresándose Entonces Cuando nosotros Nos cerramos O nosotros Nos aislamos Dejamos de percibir La globalidad Y entonces Creemos Que vivimos En una burbuja Y ese es el gran asunto Que tiene la humanidad Vive en una burbujita Creemos Que lo que vivimos En ese Casa Trabajo Casa Trabajo Casa Trabajo Es real Y creemos Y creemos Que es lo único Que existe Y entonces Ahí Pues nada Es bien fácil Que alguien Se ahogue En su propia burbuja ¿Por qué? Porque está Todo eso Encerrado Y tu mente Deja de ver La globalidad Y esto es Por lo cual Amirabuda Es la Budificación Budi Quiere decir Cuerpo de luz Y es un cuerpo De unidad Por eso Nosotros Tenemos que lograr Comprender Y en el sagrado libro Del Dios Hoy se explica La unicidad De la vida Que todo es uno Y cuando tú Dejas de ver A Dios O al universo Como uno solo Es cuando comienzan Los problemas Cuando te crees Retraído Separado Aislado De eso Cuando dejas De observar Cuando dejas De querer Ampliar Porque ese es el asunto ¿Cuánto podemos ver Del universo hoy? Lo que nos alcance ¿Verdad? Lo que nos dé Nuestra mente Es así el show Tu mente Puede ver Hasta donde Le cabe El infinito Es que nosotros Somos como un recipiente Somos una cubeta Y tú vas al océano Tú vas al mar Vas a Acapulco Beach Y vas a Acapulco Y tomas del océano Tu cubetada ¿Cuánto te cabe En esa cubeta? Lo que le quepa La cubeta ¿Verdad? Puedes tener Esas cubetas Del niño Y tú crees Y tú crees que ya Te llevaste a Acapulco A tu casa ¿Verdad? Porque así Así creemos a veces ¿Y cuál es el asunto? Dios es ese océano De sustancia infinita De luz ¿Cuánto te cabe De Dios? Ese es El misterio De la vida Eso es para lo que Estamos acá Nuestra vida Entonces se trata De cuánto Podemos recibir De Dios Entonces ¿Cuál sería el secreto? O una de dos O vacías tu cubetita Para poder llenarte O expandes tu cubeta En cualquiera De los dos casos Tienes que hacer algo Porque si uno cree Que va acá A transformar su vida Viviendo del mismo modo Pensando del mismo modo Creyendo lo mismo Con los mismos estereotipos Con las mismas costumbres Con las mismas ideas Es el niñito Que cree que se llevó A Acapulco A su casa En una cubetita Que inocente Por supuesto Pero así es ¿Cuánto nos podemos llevar Algún día nos podremos llevar Todo el océano? Ahí está el secreto Intentarlo Intentar recibir la luz El entendimiento Y demás Sabiendo Cuánto mide Nuestro entendimiento Es el primer paso O como diría el sabio Yo solo sé que no sé nada O entre más sabes Más sabes que no sabes nada Entonces la luz Tiene que ver con eso La luz infinita Del esplendor sin límites ¿Te cabe en la cabeza eso? Por supuesto que no Tú crees que sabes Lo que dice ahí Pero no sabes nada Y si tú crees Que no sabes nada Es el comienzo De que empieces a iluminar Si tú crees que tu vida Es real O que lo que te está pasando Es real Tú no sabes nada Pero si tú partes De que no sabes nada De lo que te está ocurriendo Y de que Las posibilidades Son infinitas Y de que Ahí es cuando puedes Empezar a hacer algo Por tu vida Y es que nos tenemos Que liberar Tienes que quitarte Las chaquetas mentales Las elucuraciones mentales Los límites mentales Porque eso es lo único Que te limita A recibir más Y todo mundo Estamos acá Porque queremos Recibir más Queremos recibir más paz Mayor prosperidad Mayor tranquilidad Mayor libertad Económica Física Emocional Mental Y demás Es así Todos estamos igualitos Ni más ni menos Cada quien tiene su historia Por supuesto Pero en esa iluminación En ese entendimiento En esa comprensión Es que te vas a resolver Tu propia vida Te vas a resolver La existencia Eso da lugar A algo que llamamos En metafísica La compasión Porque cuando tú comprendes Que tú no eres el único Que tienes circunstancias Que resolver en la vida Que no eres el único Que ha vivido en una burbuja Es cuando dices ¿Sabes qué? Pues yo no sé Pero si a lo mejor Yo hago algo Puedo hacer que personas Que están en su burbuja Se liberen de eso Vivan mejor Estén felices Etcétera Y allí es que comienza El camino De la compasión La iluminación Es necesariamente Prima hermana De la compasión Si uno Recibe 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 Y no da Uno genera Un karma De omisión Uno se queda En deuda Con Aquello que recibió Es una ley universal Que se llama La ley de retribución Lo que tú das Recibes Y así como recibes Tienes que dar Esa es una de las razones Por las cuales El universo se mueve Es la ley de economía Por supuesto Pero el universo se mueve Cuando tú Empiezas a ser Cónsono Con lo que recibes Por ejemplo Los chinos Ellos Bueno Viven bajo un régimen Distinto Por supuesto Al del mundo occidental Pero hay una máxima La máxima de ellos Es el confucianismo O sea Confucio ¿Quién es Confucio? No es el que inventó La confusión ¿Verdad? Como dicen por ahí Es un maestro Por supuesto Un maestro chino Que enseña muchísimas cosas Del rayo dorado Y él habla En las meditaciones diarias Acerca del rayo dorado Y de esa comprensión Que tenemos que Lograr de nosotros mismos Entonces El chino No te puede aceptar nada Si él antes No te da algo Tú ya Que ese yo Le llevas Una taza de arroz Él no te la puede aceptar Si no te lleva algo ¿Por qué? Porque están enseñados En la ley de retribución Que ellos Antes De recibir Llevan por delante ¿Por qué? Porque así saben Que cuando reciban Van a recibir en ley Y no se van a endeudar Porque la ley es así Y entonces La mayoría de las personas Vive endeudada Y como es adentro Es afuera ¿Con qué? Con algo Con la vida Con algo Que no hemos retribuido Entonces Tienes que poner A girar La rueda Al revés Tienes que partir De la compasión No de Ah, como me dieron Yo doy ahora La rueda De la compasión Es justamente Cuando tú Te adelantas A la ley Y tú dices ¿Sabes qué? Como voy a recibir En algún momento Por eso mejor Doy ahora Por eso mejor Entrego ahora Para que Cuando tú recibas No te quedes En deuda Y esto es así Es tan drástico Que de pronto Una persona Que ha recibido 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 Y no da La vida Lo ponen Como en la banca Lo banquean Por misericordia Porque si esa persona Sigue recibiendo Y no da ¿Qué es lo que sucede? Le viene un karma Se le acumula el karma Y eso no sirve de nada Entonces una persona Que recibe 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 Y no da Nada Lo ponen allí A que Unas cuantas rondas Del universo Para que esa persona Se avispe Y se le Se le complete eso De pronto Eso sucede En metafísica Y hay estudiantes Que Viene a la charla Viene a la charla Viene a la charla Pero hay algo Que como que Quedan en deuda Con la enseñanza Por no practicarla Por no enseñarla A más personas Pueden ser muchas cosas ¿No? ¿Y qué es lo que sucede? Un día Como que la vida Les hace un anillo Para que no Regresen a la enseñanza Sino hasta que La hayan practicado Y luego Después de un tiempo Pueden regresar Pero es así Es bien 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 drástico Es bien drástico Y es Que nos iluminemos Que nos demos cuenta De las leyes De los principios Dentro de nosotros Dentro de nuestra existencia Para que con ello Con base en eso Lo podamos trascender Elevar Adelantar Y vivamos felices Contentos Y todo lo bueno Pero es Darnos cuenta De nuestra propia existencia Cuando a ti te enseñan Una ley Cuando a ti te enseñan Un decreto Un principio Tú tienes que saber Número uno Que ese decreto No te lo están enseñando Por casualidad Tú no estás en esa charla Por casualidad Tú no estás estudiando Eso por casualidad Eso te está llegando En un momento justo En que tienes que hacer algo Si tú lo dejas pasar Es que lo que recibiste En el momento No lo utilizaste Para el momento Se queda allí Como en stand-by Y lo pierdes Todo lo que se da En el momento Se debe de usar En el momento Por ejemplo Les voy a presumir Que estoy estrenando camisa Así se nota ¿Verdad? Está muy brillante ¿Por qué? Yo tengo esa filosofía A mí me regalan algo Y me lo pongo en el momento Un perfume Y me lo echo Un pastel Y me lo como Porque Nada ¿Me entienden? Porque así creo Que debe de ser O sea Ya me lo disfruto Y en el momento ¿Quién sabe Si la vuelvo a tener? Una vez me pasó así Tuve mi camisa así Fabulosa y demás Me la puse La estrené Y luego ¿Quién sabe Dónde quedó? Pero Imagínense Si no me la hubiera puesto Tengo foto con ella Entonces ya fue así Si la usé Pero tienes que ser En tu vida Práctico ¿Verdad? Pero Un magnate Que es el modelo Poder económico Tiene tu administrador Los administrados Vienen acá Vienen con el magnate Y le dicen ¿Verdad? Antes de De dar Tienes que decir El administrador Ahí hay una controversia Exacto ¿Cuál era el deber Del administrador Sabiendo esto Que estamos aprendiendo? Decirle Si él aprendió la ley Sería Correcto Que el administrador Le dijera al magnate Mira ¿Sabes qué? Tus activos Y demás Para que sigan corriendo Tienes que seguirlos invirtiendo Y tienes que seguir dando Porque si no Porque si no esta empresa Se va a la quiebra Y es así Un magnate Que deja de invertir Se va a la quiebra Así tenga los millones Es la ley ¿Verdad? Aquí está Pues un financiista Que se encarga de eso Es así Es así Porque detienes todo Detienes el ciclo De la vida Ahora bien ¿Cuál es la responsabilidad Del magnate Sabiendo eso? Hacerlo Tomar esa decisión Pero si ese no Lo decide Pues nada ¿Quién queda bien allí? Pues por lo menos El administrador Que supo Y aplicó Esa ley Con respecto A su propia vivencia El magnate Pues ya Si lo aplicó También Le va a dar Se va a iluminar Y le va a ir muy bien Y si no Pues nada La vida Obviamente Pues va a irle A cobrar Algo que Algo que esa persona No ha hecho Entonces cada uno De nosotros Desde su punto Tiene que Hacer algo siempre Esto es En lo que estamos metidos Cuando alguien Porque Se 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 mira, es más sencillo es que la metafísica no los retira esas personas como que ellas no pueden regresar el alma misma de esa persona le hace que no pueda recibir más sino hasta que use eso que aprendió y puede tomarles por compasión hay que pedir que no sea mucho tiempo pero si pueden llegar a la siguiente encarnación y apenas vislumbrar esto cuando la tuvieron así yo se los he dicho en algunas sesiones esas puertas están abiertas pueden venir a este centro de metafísica y nos vamos a encontrar y los voy a saludar y me va a dar mucho gusto para todos, los que estén escuchando los que estén aquí presentes y demás se abren esas puertas esas puertas, les voy a decir son para mi las puertas del cielo son las puertas de la tranquilidad de la paz mental de la unidad del vivir bien todo eso absolutamente y se abren y es público esto cualquiera puede entrar por allí pero uno se debe de dar cuenta de eso uno debe de realizar eso interiormente para poderlo valorar para poderlo entender para poderlo disfrutar y es que si ya estamos justamente con esa enseñanza pues es por algo y hay que utilizarlo hay que valorarlo y que se nos da y por qué estás tú aquí y no otra persona por qué escuchas esto tú y no otra persona son preguntas pero cuando tú logres discernir eso te vas a iluminar entonces la iluminación de la cual estamos hablando es la iluminación en tu propia circunstancia en tu propio modo de vida en el lugar donde tú te manifiestas aquí en el universo no todos vamos a hacer lo mismo ni todos vamos a hacer nos vamos a iluminar por el mismo lado el administrador se va a iluminar haciendo finanzas a lo mejor el metafísico practicando siendo voluntario de metafísica aquí cada persona tiene un punto por el cual está acá y tu vida va a adquirir sentido y propósito cuando tú te ilumines y comprendas eso dice M. Fox que lo más grande por lo que puedes orar es por encontrar tu lugar en la vida o sea por tu plan divino de perfección porque una vez en ese lugar todo viene por añadidura y tú sabes qué tienes que hacer y tú sabes lo que no sabes que en algún momento tendrás que saber porque así comienza la iluminación tú tienes que saber qué es lo que no sabes para saber qué debes de aprender y allí vamos con todo esto vamos a leer la compasión todos la compasión es una cualidad del rayo violeta que es darse cuenta del sufrimiento de los demás y auxiliarlos dándole lo que necesitan primeramente la enseñanza espiritual asunto de los que están en una vivencia espiritual o sea que primero lo primero por jerarquía lo más valioso que existe en el planeta es la enseñanza espiritual en este caso y lo que nos atañe a nosotros es metafísica es lo más grande que puedes recibir en una vida es como les dije las puertas del cielo cuánto vale el cielo cuánto vale la tranquilidad cuánto vale el bienestar para ti es invaluable entonces eso de primero si tú sabes lo esto es por algo y algo necesitas hacer con esto con que te estás iluminando con que te estás llevando y ya después hay una escala por supuesto de causas altruistas de causas de bienestar de causas de la Cruz Roja de ONGs y demás y luego de esa escala estarían ya los negocios cuando los los empresarios le dan trabajo a las demás personas y cosas hasta lo más digamos terrenal todo sigue una jerarquía por supuesto de acciones de puntos y demás que cumplir entonces si nosotros estamos viendo esta enseñanza que es lo más real del mundo y sabes por qué es lo más real del mundo porque te dice que todo es irreal y que todo lo puedes transformar con la mente y hay gente por allá afuera que te quiere sacar de tu realidad del mundo real de tu yo soy y te quiere hacer creer que su mundo sus circunstancias que esa deuda que el dinero que el trabajo que este es lo máximo es lo máximo y si tú sabes esto tu deber es reconocer la verdad y decir tú no tienes poder el único poder viene de ahí arriba viene de la iluminación viene de la luz ese es tu deber una persona que no sabe esto no tiene ese deber tiene otros deberes pero uno que sí conoce esto tiene que cumplir con el deber primario o sea reconocer la verdad ante todo entonces así cada persona reconoce el sufrimiento de los demás y busca solucionarle ese sufrimiento entre más ayudes a una persona obviamente pues más cosas más el cielo te ganas pues eso nos lo han repetido muchísimas veces y es científico a mí me gusta explicarlo científico porque es así entre más situaciones logras con tu presencia yo soy más se te va llenando tu cuerpo causal entre más ayudas a las personas se te llena tu rayo rosa entre más opulente eres y más qué sé yo generoso y demás se te llena tu barra oro rubín entre más haces que las personas sean libres se te llena tu barra violeta entre más asciendes las circunstancias y demás se te llena tu barra blanca y así eso es científico entonces cuando tú lo necesitas viene de allí al Cristo y se te manifiesta en tu vida entonces necesitamos estar buscando generar causas positivas pero ahora despertarnos e iluminarnos y es que esa iluminación va a ser completa y eso quiere decir que te vas a iluminar justamente en tu lugar que te corresponde dándole la ayuda al género humano a la comunidad o a las personas que necesitan de ti porque esa es la ley es la ley de la economía todo necesita de todo tú viniste aquí por mí y yo vine aquí por ti es así todos parejos todos necesitamos de todos entonces cada uno de nosotros se va a iluminar y va a poder hacer esa práctica de la compasión desde su punto de conciencia que habrá personas que creen que ayudan mucho a las demás personas que se yo pagándoles un sueldo sacando el paseo del perro que se yo hay muchas formas de ayudar a las otras personas pero la mejor ayuda la máxima de todas es la enseñanza se los he preguntado en algunas ocasiones salteadas pero me gustaría saber cuál creen que piensan o cuál piensan que es el mayor poder que puede tener un ser humano acá cuál es el poder más grande que tiene el ser humano reconocerse como hijo de Dios la enseñanza el amor desarrollar los aspectos de Dios el libre albedrío la verdad tú eres ok bonito decreto desarrollar el Cristo interno hay algo superior a todo eso que acaban de decir pero va de la mano por supuesto sí pero es muy general ¿verdad? muy general ¿dejar un helado? ¿dejar un helado? no un legado podría ser también dar todo por pedir y todo ganado a Dios por allí va la mente ¿y a quien que les diga? el poder más grande que tiene un ser humano o que se le puede dar a un ser humano porque no todos lo tienen es el poder de despertar Cristo es el poder más grande que existe en la actualidad es el poder más grande y ese poder se enseña en metafísica ese poder se realiza en metafísica es más sencillito es más sencillito tú vas a agarrarte y vas a decirle a esa persona saludo bendigo y despierto tu Cristo interno saludo bendigo y despierto tu Cristo interno porque ese Cristo es lo que te conecta con esa persona es el poder más grande que tiene un ser humano porque ese poder está por encima de las riquezas está por encima de todo y te trae todo es el poder más grande que puede tener un ser humano Emmet Fox lo tenía Connie Mendes por supuesto que lo tenía y eso se va transmitiendo por heredad generación tras generación de facilitadores claro bajo esta línea de instrucción y que lo que sucede ese es el poder de auxilio a la otra persona desde su propio centro porque puede estar esa persona atullida negativa faltando de salud y demás con falta de lana pero si tú le prestas dinero esa persona al rato va a volver a carecer de ello por más que le prestes esa ayuda no si tú le sanas esa persona no va a aprender que ella misma se generó la enfermedad pero si tú le bendices el Cristo ese Cristo va a crecer como en efervescencia va a despertarse esa llama triple y no va a dejar tranquila a esa persona hasta que esa persona se resuelva a sí misma y ese es el poder más grande que puede tener un ser humano darle el poder a los demás esto se los voy a decir yo se los platico aquí bien feliz en Ciudad de México bien sencillito en la colonia portales de la Ciudad de México así pero para que llegar a este punto nos ha tomado miles y millones de años para que lo comprendamos para que lo valoremos porque si es lo primero que se enseña en metafísica pero es el poder más grande desde el primer momento se te da y hay personas que han estado en contra de eso a lo largo de los tiempos han habido personas que han querido volver ignorantes a la gente y que teniendo el poder lo han administrado ellos haciendo a los demás carentes y demás cosas incluso el día de hoy hay personas que todavía sí quieren usurpar ese poder a las demás personas yo te digo hoy que no lo permitas contigo hasta donde alcance esto a llegar no permitas que nadie te quite tu poder espiritual tu poder crístico tu poder de transformarte y de solucionarte y de resolverte tú y entonces estarás cumpliendo con las profecías con lo que decían los profetas con la enseñanza con las escrituras con el despertar del Cristo con la segunda venida del Cristo y todos esos asuntos que bien conocemos sí por supuesto por supuesto si esa persona tiene la conciencia de lo que es el Cristo interno adelante eso se le va a ir manifestando y es lo más grande que puede hacer de qué estoy hablando sigo hablando de compasión ¿por qué? si tú prendes una luz de bengala con un encendedor ¿cuánto tiempo tarda en encenderse? un tiempillo ¿verdad? pero si tú prendes una luz de bengala con otra luz de bengala al momento ¿por qué? porque está hecho de los mismos componentes químicos ¿verdad Berito? entonces tú estás hecho de los mismos componentes que tu compañero ahí Juan de a pie que todos los demás una bendición del Cristo de una persona a otra es el poder de encender inmediatamente instantáneamente ese poder en la vida de otra persona ¿y qué es lo único que necesitas para bendecir el Cristo a los demás? decirlo creer que tienes ese poder y decretarlo es así es así de sencillo y entonces eso es lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros hoy y siempre todo esto que ha estado ocurriendo con respecto a la metafísica la expansión que va y demás ha sido Cristo por Cristo Cristo por Cristo Cristo por Cristo Cristo por Cristo en un momento llegó a suceder que éramos cinco personas en un departamento en Ciudad de México estudiando metafísica hoy somos cientos de miles y demás pero ¿cuál es el asunto? todo comenzó en un momento en un instante y si tú comienzas a hacer eso con tu familia con tus seres queridos con tu mundo con los ocho los ocho Cristos esa es mi campaña ¿sí se la saben? le llaman ocho Cristos al día entonces tú te levantas y los primeros ocho pelados que veas ahí en la calle les bendices el Cristo sea la señora de la verdulería sea el señor empresario que va por allí sea el del Uber sea el taxista sea el que te mandó mensajito por el sendar tú le bendices el Cristo interior ocho al día sí pero ellos ya ya los tienen siempre el chiste es que mandes todo eso eso es lo que hacía Connie Méndez allí siempre siempre que tenía oportunidad gracias oye te acabo de decir de un metafísico donde se la persona a distancia de un metafísico sí sí porque el metafísico trabaja en el plano mental cada vez las telecomunicaciones nos hacen darnos cuenta que todo es mental tú tienes una persona en China y de pronto la tienes aquí en tu celular viendo hablando al mismo tiempo que tú como si estuvieran conectados por el pensamiento en el instante y eso es así tú mentalmente estás teniendo conversaciones con todos ahorita entonces cuando tú haces un decreto en una charla de instrucción espiritual aparte que se te multiplica el decreto porque estás en un grupo donde tiene una vibración exponencial todo eso que es lo que sucede es como que te estás hablando con todos y si tú haces el decreto yo soy el amor divino es como si le estuvieras enviando el amor divino a todos en tu cuerpo búdico en tu cuerpo de unidad si bueno mi pregunta es si lo tengo que decir o nada más con el sí es muy conveniente por ejemplo perdón en un trabajo de atención a clientes si tienen a lo mejor un problema entonces a lo mejor no lo puedes decir pero lo piensas antes de que la persona te diga todo su rollo exactamente y vas a hacer el siguiente decreto te suena el teléfono y antes de que contestes vas a decir aquí me está llamando un Cristo despierto bueno tú tienes que hacer la llamada yo decreto que del otro lado me va a contestar el ser crístico de esa persona bueno tan tan es así te adelantas ¿me entiendes? y tú ya sabes y bueno si estás en eso tienes una gran oportunidad de expandir Cristos por todos lados ¿cuál se lleva diferencia o no se viene a explicar de esa manera el hacerlo Cristo por Cristo ya sea distante si voy mal o decir voy pasando por una colonia y decir a la colonia o voy en un edificio y a todas las personas que vienen en el edificio sí ¿hay diferencia? no solamente tiene que ver con la conciencia del que lo practica y ese es un truquillo metafísico por ejemplo si habemos aquí más de 30 personas tú con una bendición en plural haces que se te devuelvan 30 ¿y cuánto empleaste de esfuerzo? una eso es así entonces por ejemplo podemos hacerlo aquí podemos decirle al Santo Cristo de todos nosotros que estamos acá bendecirlo ¿les parece? sí entonces puede decir yo saludo yo saludo bendigo y despierto bendigo y despierto el Cristo interno el Cristo interno de todos los que recibimos esta enseñanza de todos los que recibimos esta enseñanza aquí y más allá aquí y más allá gracias Padre que así es gracias Padre que así es y ya se te están devolviendo esas 20 ustedes que creen que un metafísico prospera nada más porque sí o que nada más avanza su conciencia nada más porque sí es porque conoce las técnicas del decreto los decretos que van antes del decreto los modos de hacer eso es así conoce la verdad y ella estará libre es conocer la ley y ir con ella no pero apaga tu celular mija por eso no debes de tenerlo prendido no 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 me conste no 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 me haces día que viene un mensaje de una compañera de una familia que no se te está ya pidiendo por ella que sí y apréndanse esto de memoria hay que siempre decretar y ese poder cada uno de nosotros lo tiene permanentemente y siempre lo que decretes por una persona decrétalo por todo el mundo así estarás cumpliendo con la ley por ejemplo ves un choque y dices presencia yo soy llama violeta para que se le solucione esa situación a ellos y a todos los que están pasando por eso en el mundo ahora y siempre que se borre eso y ese decreto se te acelera y ese es el error que hemos caído muchas veces nada más pedir por alguien pedir por una causa pedir por nosotros egoístamente sin compasión ah sí mi amor yo estoy aquí aprovechando tu pregunta para decirle a todos yo no estoy diciendo que no tengas compasión ni nada yo sé que tú tienes compasión y todo tanto así que quieres que lo decretemos todos ¿verdad? entonces vamos a decretarlo todos en el nombre en el nombre de la amada presencia yo soy de la amada presencia yo soy regretamos la libertad física la libertad física material emocional emocional y mental y mental de este ser de este ser y de todos los seres y de todos los seres en el planeta tierra en el planeta tierra gracias Padre gracias Padre que así es para todos que así es para todos y es así Y, nada, las cadenas de oración, ¿sí o no? ¿Quién me dice? No, mi amor, si es pregunta, contribuye. Ah, pues ya decretamos por él también. Perfecto, ¿ya ven? ¿Cómo dice? ¿Un, dos, tres por mí? Ya. Ese es así. Entonces... Las cadenas de oración. ¿Qué onda con las cadenas de oración? ¿Quién me dice? Pero te ponen, si tú crees en Jesús, vas a pasar esto. ¿Ya te amarraron? Nah, esa gente se inventa cualquier cosa. Hay gente ociosa en donde quiera. Pónganse con su decreto, un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. Yo con Dios soy la mayoría. ¿Se acuerdan de ese decreto? Eso quiere decir que si lo que tú estás decretando es positivo, todo el mundo y Dios y la creación está contigo. ¿Vale? ¿Vale? Yo quiero decir, compartirles que cumplen el ciclo de meditaciones diarias. Está maravilloso porque en cualquier parte lo puedes escuchar y lo puedes hacer y ahí estás trabajando. Sí, sí, ahorita estamos con ese esfuerzo desde el Centro Hilarión. De hecho, hoy estamos inaugurando uno, pero nada más para los que están aquí, que es el de los decretos. Es el libro, audiolibro del Centro Hilarión para aprender a decretar. Y así, está muy breve, muy sencillo. Aquí vienen todos los tracks y todo. ¿Ahorita hay cuatro? Sí, 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 sí. Hay algunos. Y bueno, hoy ya está el estrenón. Entonces, podemos hacer este decreto también. Bueno, podemos echarle un decreto. Aprovecho a decir que ya está producido en otros idiomas. Y ya brevemente lo ha publicado ya en otros idiomas. En italiano, ¿verdad? En otros países. Sí, en italiano. Porque lo necesitan en italiano, pues nos manda ahí el correo. Y así. ¿Mandé? Sí, estamos entre nosotros. Hay otro por ahí, mira, que se llama ejercicios metafísicos. Bueno, este es meditación. Y ahí es lo que se llama ejercicios. Ok. Sí, estamos con este esfuerzo de trabajar los audiolibros desde el Centro Hilarión. Entonces, está este ejercicios metafísicos que tú te pones a meditar y hay uno por ahí. Comienza con la meditación en el Cristo. Ejercicio del Cristo y demás. Y ya, prácticamente lo puedes poner allí en cualquier lado, llevar aquí. Luego lo pasas a tu compu, a tu iPod, a tu celular, lo que sea. Y te lo llevas para todos lados y estás meditando, estás decretando, estás haciendo los ejercicios y demás. Esto también quiero compartir algo. Eso, a lo mejor, personal la decisión, pero aquí la quiero compartir. El adquirir el conjunto de meditaciones diarias sobre los rayos, a mí me llevó a grabarlo en el iPad, en el iPhone, en la computadora. Y así, de manera práctica, en cualquier lugar lo puedo escuchar. Sin embargo, también, por dimensión propia, pensé que si alguna vez lo quería compartir con alguien, le iba a regalar un CD y no pasarlo. Porque para mí lo importante es crecer la enseñanza a través del material que tiene esa finalidad, ¿no? Creo que si nosotros que de aquí vamos a empezar a expandirlo, considerarlo de cada uno, porque nadie lo va a estar viendo, pero sería bueno. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto es así. Tú llegaste a Metafísica por un librito, por una enseñanza que alguien te dio. No fue así. Tú no sabes el efecto multiplicador que tiene regalar así. Y por supuesto, si ya a lo mejor ya lo tienes en tu celular, en tu iPad y demás, igual le puedes dar otro tirón allí para que más personas lo escuchen y demás. Más aparte, bueno, de que estamos, obviamente, con este esfuerzo de que sean libros asequibles para todos, ¿me entiendes? O sea, los de palabritas de centavo, los más sencillitos, que a todo el mundo le va a servir si escucha cómo decretar y ya. Y eso, pues, mentalmente ayuda muchísimo. Sí, qué bueno que me dices. Porque hay un asunto. Sí, yo he estado aquí con las personas, ¿quién está lo que va a llegar a la literatura? Sí, hay un asunto con la literatura en general, como es el mismo asunto de la era de la información. Hay por allí libros, libros que dicen que son el libro de oro, donde según esto el maestro San Germain dice que comer ajo no está bien. Espérate tú. El maestro San Germain trabaja con Amida Buda en la creación del cosmos. A él le va a estar importando un carajo. Si comes ajo. Si te lo metes por la nariz o por otro lado. Ese es el gran asunto. Cuando nosotros trabajamos aquí, todo lo que establecemos con la enseñanza y demás, tiene que ver con un proceso, número uno de vibración. O sea, tú te estás llevando la vibración de la enseñanza, del centro, de los facilitadores, de los colaboradores y de gente que trata por lo menos de pensar positivo, de hacer las cosas bien, de hacer sus decretos, ¿me entiendes? Va con la vibración del sitio y demás. El asunto es que, obviamente, pues hay una industria del libro muy grande y demás que, nada, reproduce por allí cualquier libro, cualquier cosa y todo eso. Y no es garantizado que lleva la vibración y de que lo que te están diciendo allí tenga sentido con la enseñanza. Entonces, qué bueno que lo dices, porque, bueno, como una herramienta que está allí, como las audiocesiones que dejamos en internet, están muy bien, pero siempre hay que discernir, a ver, ¿quién está hablando eso? ¿De quién es la voz? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién es el autor de eso? ¿En qué tomo? ¿En qué edición? Como la Biblia, ¿saben cuántas ediciones hay de la Biblia? Un montón. Y aún así, tú tienes que estar cuidadoso de qué edición estás tú leyendo. Eso, ¿para qué? Para que no te traumatices, para que no, este, porque una cuestión espiritual que esté sesgada hacia un lado y demás, puede, de verdad, este, ir a hacer que se vaya a choca tu vida. Es así de drástico, ¿entienden? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con las vibraciones. Igual no se pongan con nada de ese tipo de meditación monaural, meditación, este, subliminar para la abundancia y todo eso. Cuidadito, cuidadito, tú no sabes que te están metiendo allí subliminalmente. Vayan a las fuentes, conozcan a las personas, por eso es importante que vengan de pronto aquí y que nos conozcamos y demás. ¿Para qué? Para que ustedes sepan lo que estamos haciendo, quiénes somos los que colaboramos en Metafísica, en el Centro Hilarión y demás, y sepan que todo va, o sea, de la mano con eso. O sea, que somos estudiantes, nunca dejamos de serlo y que, nada, llevamos estudiando mucho tiempo y Dios quiera que estudiemos más tiempo. ¿Para qué? Para que podamos hacer algo más por más estudiantes y así. Y a cada uno le llega su momento y su ola de, como de dar enseñanza y de compartir y todo eso. Entonces, sí, es muy importante y qué bueno que van saliendo estos temas para que los comprendamos. Entonces, bueno, todo esto justamente tiene que ver con la ayuda y la forma en que un metafísico puede ayudar y auxiliar a los demás. Vamos a leer. Es el primer ser divino que viene a la tierra para socorrer, ayudar e iluminar a la humanidad. Ok, Amida Buda se encarga de iluminarnos. Él cuando se dio cuenta cómo la estaba pasando de mal la humanidad, él decidió crear el Santo Cristo de cada uno de nosotros. El Ishwara o Ángel Solar. Se dice, y la leyenda cuenta, que Amida Buda estaba en meditación y vio qué mal estaba pasando a la humanidad. En llanto, en tristeza, en negatividad, perdida la humanidad después de esa caída que muchos de ustedes ya conocen. Se dice que de su mejilla derecha brotó una lágrima y de su mejilla izquierda otra. Cuando eso se accionó y llegó a la tierra, se produjo la llama crística dentro de cada uno de nosotros. Por compasión se nos dio esa posibilidad de retornar al Padre, de retornar a casa, de retornar a lo que éramos originalmente. Porque es triste ver a dioses caídos. Es una metáfora de la creación del cosmos. Y fue en el momento en que el ser humano empezó a pensar negativo. Empezó a conectarse con lo negativo, con lo positivo. Empezó a mentir, empezó a engañar y se volvió un troglodita. Y se volvió casi un astrolopitecus. No llegó a ser el chango, porque no provenimos del chango. Pero cayó tanto que involucionó. ¿Cómo puede ser que una parte de Dios haya llegado tanto casi a caer, a involucionar? Cuando Amida Buda vio que una parte de Dios, o sea, dioses, estaban pasándola mal. Semillas, dioses en semilla, como somos nosotros. Dijo, algo tengo que hacer por ellos. Y entonces mandó lo que ahora conocemos como el Uishwara, el otocrístico o el alma. Tu alma no está de gratis contigo. Es producto de la compasión de seres superiores que se te da esa cualidad. ¿Para qué? Para que te salves, para que te ayudes, para que te soluciones. Para que no vivamos contrarios al bien, a la buena vida. Y eso es compasión. Y eso es lo que debemos nosotros comprender. Luz o edad sin límites. Vamos a leer. La luz es lo más compasivo que existe porque ella no se le niega a nadie. Esto es importante. ¿Tienes una duda? Sí, pero sí. Y lo he estado leyendo y además lo contiene por la televisión. Que le practica un ADN a un simio y es parecido a lo normal. Claro. Y si tú te metes también con el delfín, vas a encontrar ADN parecido. El ADN es universal. Sí, por supuesto. Charles Darwin llegó a esa investigación amplísima, la investigación más grande que te puedas imaginar, y descubrió que el hombre y el mono tenían un eslabón perdido. No lo encontró él, el científico más avanzado en ese tiempo. Y hoy que tenemos más tecnología, ningún científico ha verificado que el hombre se desprenda del mono. Es justamente eso. Entonces, por supuesto. Entonces, cada uno de nosotros debe de saber que la luz no se le niega a nadie. Ni al más involucionado, ni al más evolucionado, el sol sale para todos. La enseñanza no se le puede negar a nadie. Es así, obviamente, el asunto es ese. Esa puerta está abierta. Por allí puede entrar cualquiera que quiera. Pero el asunto es que esa persona quiera. Es el único requisito, imagínense. Tan, tan. Es la enseñanza la que va de la mano. Entonces, nosotros tenemos que facilitar eso, y por eso nosotros somos nadie, para determinar quién sí y quién no. Al contrario, nosotros debemos decirle, sí, bendigo a tu Cristo, sí, bendigo a tu Cristo. A todo lo constructivo. Vamos a leer. La luz existe para todas las criaturas por igual. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. No existe nada en el cosmos que no esté dentro de la luz infinita del esplendor sin límites o cuerpo de amiga duda. Todos estamos dentro de ese cuerpo. ¿Cuál es el asunto? No nos damos cuenta. Dentro de ese cuerpo de la luz. Porque la luz tiene algo curioso. ¿Dónde está la luz? En todas partes. O sea, ese foco es donde se enciende la luz. Pero la luz está pasando de aquí para allá. Y no la vemos. ¿Dónde está la luz? Es el cuerpo de la luz y por eso yo los puedo ver y ustedes me pueden ver y podemos ver colores y demás. Pero no vemos la luz. El universo por eso cree la gente que está oscuro. Pero está lleno de luz. De un lado hacia el otro. La luz es lo que rige el universo. Y cuando tú te manifiestas y cuando tú empiezas a despertar tu Cristo, tú empiezas a hacerte uno con esa luz. Y te vuelves con esa luz la mayoría. Se empieza a iluminar tu vida, a vivir en bien, en paz y demás. Porque nada puede ir en contra de la luz. Ese es el error en el que puede creer una persona que vive. Vamos a leer. Amina descendió a los más bajos planos de manifestación y se dio cuenta que el ser humano estaba sufriendo en la inconsciencia y no se daba cuenta de nada. O sea, el ser humano tenía a Dios dentro y no se daba cuenta. El ser humano tenía ese poder, ese amor, esa sabiduría, esa bondad y vivía sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Amida Buda? Descendió y se ancló en el corazón de cada ser humano como una llama triple crística. Como un ángel solar. ¿Para qué? Para que cada ser humano pudiera despertarse en algún momento. Y entonces se hizo un plan por el cual iban a venir avatares o maestros, Budas iluminados, que iban a venir a enseñar a cada ser humano a autosalvarse. Y así se hizo un plan original como de cinco avatares. Krishna, Buda, Jesús y el maestro San Germán. En 1954, cuando entra la nueva era, se hizo, se dio la oportunidad de que empezaran a encarnar más Budas. Y así se ha ido multiplicando la entrada de Budas al mundo con el único deseo de ayudar. Y eso es así. Ellos tienen como el pase plus de Six Flags. ¿Cómo se llama el pase VIP, verdad? El pase VIP. Tú vas y dices, tengo mi pase VIP. Y te suben al juego luego, luego. Y te bajas del juego y puedes volverte a subir. Así son los Nirmanakayas o Budas renunciantes, que son parte del cuerpo de Amida Buda. Cuando se les da la oportunidad, ya por méritos, ya han ascendido, ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero regresar y les dan un pase plus VIP, para que luego, luego, en el paso mínimo, puedan rápidamente hacerse de un cuerpo y poder seguir con la misión con la cual llevaban. Budas, Nirmanakayas, ¿verdad? Entonces, eso es una decisión que esa persona toma, que ese Buda toma y demás. Pero, la Tierra ya tiene que irradiar luz. Ya no solamente tiene que recibir luz. La Tierra tiene que volverse una estrella. Y esa es la distinción entre una estrella y un planeta. Nosotros nos tenemos que volver luz. En el sentido de que nosotros tenemos que ser seres a través de los cuales se mande bienestar, armonía, paz y demás a las demás personas. Física y tangiblemente, como lo es este mundo. Aquella persona que te diga, te mando luz, pero que no te ayude nada, mejor que te mande para apagar el recibo de la luz, ¿verdad? Y ya estará cumpliendo con algo físico, porque así es la ley. La ley física hace que tengamos que hacer cosas físicas para salvarnos. Decretar físicamente, vernos físicamente, hacer el trabajito físicamente. Incluso, esto tiene que ver con todo lo físico que se produce acá. Entonces, así está la ley. ¿Cómo la ven? Vamos a ver. Amiga decidió eliminar el sufrimiento humano que ha dado el Cristo interior, un intermediario. ¿Esto qué quiere decir? Que tu Cristo interior es el intermediario entre tú y la presencia del Dios yo soy. Porque si tú te quisieras a poner a ver el yo soy, no podría, si no vemos, si no podemos ver la luz del sol, porque nos ciega. Imagínense la luz del Dios yo soy, que es el poder de 10.000 soles, del fuego electrónico de la creación. Nos fundiría en ese mismo instante. Entonces, necesitamos un intermediario, un regulador de corriente, a través del cual venga ese torrente de energía poderosa, ahí se administre, y luego entra a nuestra vida como un latido uniforme. Pum pum, pum pum, pum pum. Si tú enchufas tu computadora, la corriente alterna, perdón, a la alta tensión. ¿Qué es lo que le pasa? Se funde toda tu casa. No la computadora. Tú necesitas que la corriente baje a 110, y ya de 110 todavía necesitas un regulador, para que puedas tener una buena cosa allí. Y así es el Cristo. Ese es el intermediario que está todo el tiempo encendido dentro de los ojos, pero que es la salvación en sí misma, dándonos esa corriente. Vamos a leer. Del corazón surge la conciencia del amor compasivo, que rige la actividad de todos los iluminados del universo. El corazón es la única salvación que tiene el ser humano, la doctrina del corazón. De la mente, la mente es creadora, sí. Pero tú tienes que regresar y bajar la cabeza y ver el corazón para ver cuál es el requerimiento. Porque la mente te puede decir muchas cosas. Y como te puede decir algo bueno, te puede decir cualquier cosa allí. Tú tienes que bajar al corazón y ver si eso es la inspiración de la compasión, si eso le hace bien a ti y a todos tus amigos, y todo el mundo se puede ayudar con eso. Y eso es la compasión infinita. Amando sin esperar beneficio personal, ayudando a los demás, curando a los enfermos, instruyendo a los que los necesitan, embelleciendo, dando cuando hace falta, pacificando, ordenando y perdonando. Es así que se cumple con la ley, se vive en compasión y la vida fluye mejor que nada. Hay algo que no se les puede explicar a los estudiantes. Y esto dicen los maestros que es como si se encendiera un loto azul dentro del corazón de cada estudiante cuando un estudiante se decide a servir, a hacer algo por los demás, a ayudar sin recibir una recompensa a cambio de eso. Porque la compasión no existe cuando tú estás viendo qué le sacas al otro. Cuando tú estás especulando. La compasión existe y se da cuando uno está buscando ayudar de la mejor manera posible a las demás personas incondicionalmente, sin condiciones. Y tú debes de encontrar un modo de ayudar a las demás personas sin reservas. Sin estar midiendo los intereses personales. Y eso es así, les voy a decir. Porque de pronto sucede. De pronto, pues la gente conoce la enseñanza, conoce a un servidor y me dice Bueno, ¿y tú? ¿Qué ganas con esto? Y esa pregunta yo me la hago también. ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano con venir a dar charlas de metafísica? Así, de gratis pues. Y demás. Por supuesto que materialmente nadie de nosotros cobra. Nadie de nosotros pues nada. O sea, nadie de nosotros está pendiente del cobro y de cuotas y todo eso. Y demás, lo montamos y es público ahí para la gente que lo quiera recibir. Pero sucede que la ley aún así funciona. Y para mí es el placer más grande de todos dar metafísica. Lo crean o no. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo de verdad siento que puedo ayudar en algo. Que puedo servir en algo. Si me pusieran a cocinar, nada. No les ayudaría en nada ni les serviría de nada. Pero si yo puedo ayudar y servir dando charlas de metafísica, lo voy a seguir haciendo hasta que la vida me lo permita. Y la retribución siempre viene metafísicamente. La tranquilidad, la paz, la armonía y demás. Por supuesto es incomparable con todo eso. Pero eso la gente que está metida en el mundo material, en el mundo del interés, en el mundo de haber, esto y demás, no lo puede comprender. Es que no le cabe en la cabeza. Y por eso yo tengo una máxima. Déjenle la metafísica a los metafísicos. Los metafísicos saben cómo. Los metafísicos saben cómo lo hacen. Hay gente que cree que puede ir a... y puede hablar de los decretos y que puede decir cosas y todo eso. Déjenle la metafísica a los metafísicos. Están ahí desilusionando, más bien defraudando gente haciéndola sufrir más. Esto es metafísica y esto es así. Y eso es así, ¿me entienden? Y yo te... Y hay colaboradores que están aquí en el Centro de Hilarión, gente que hace muchas cosas por metafísica, por la enseñanza y por supuesto están en ese canal de servicio que va así. Con esa esencia, con ese sello. Porque eso es lo que de verdad nos interesa por acá. Que de verdad más personas puedan beneficiarse de esta enseñanza. Y es así que cada uno de nosotros tiene que encontrar ese lugar de servicio sin límites. Vamos a hacer este decreto si les parece bien. Yo habito en la tierra pura del esplendor sin límites. Esto es bien interesante. ¿Qué es el esplendor sin límites? ¿Y qué es que tú habites en la tierra del esplendor sin límites? Sí, pero yo quiero que me digan con peras y manzanas para entender mejor. vivir bien. ¿Qué es el esplendor sin límites? Cuando ya tenemos nuestra conciencia despierta, bueno, siento que ya nos vamos a meterado a la materia y eso nos permite ser más plenos, más reales, más que... Yo no hago el egoísmo, como dices, pues, voy a hacer este límite de la satisfacción Ok, les ayudo un poquito. Tienen más o menos idea. Jesús decía que a los pobres siempre los tendréis a tu lado. Pues ya les di dos pistas a ver. ¿Quién? ¿Y qué pasa cuando ya despierta tu Cristo? Ya no puedes parar. No tienes la necesidad de seguir despertando más. Yo me diría que el Cristo es Cristo en cuanto que el Cristo es Dios. Ya se le dio y se le dio a la fe de la posibilidad 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 para que salgan el Cristo. Ok, sencillito. Tu vida con el Cristo se va volviendo esplendorosa, feliz, completa y entre tú más lanzas y tú más haces más esplendor te viene sin límites pero así también cuántas personas hay por allí cuando se acaba o más bien cuando vería tu Cristo cuando ayudas a los demás cuando haces algo por los demás hasta cuándo vas a terminar de hacer algo por los demás pero así es el esplendor sin límites o sea que tú le debes de dar gracias a ese pobre a ese indefenso a esa persona que necesita de tu ayuda porque te está permitiendo el esplendor de tu Cristo claro si tú te mantienes con eso en cambio y eso va justamente es como es contracultura de lo que creemos que en algún momento tenemos que retirarnos que en algún momento ya estamos vamos a jubilarnos que en algún momento vamos a dejar de ayudar a los demás de no se puede ¿me entiendes? porque allí se apaga y casi casi que tu Cristo dice ok ya no quieres ayudar en esta corta corriente hasta la siguiente nos vemos hasta la vista baby si 10 millones de almas 10 millones de almas entonces ya tenemos que están esperando tu esplendor sin límites porque ese esplendor sin límites requiere de esas almas requiere de esos seres requiere de esas personas que te solicitan ayuda si no tú no puedes brillar imagínate eso y ese es tu ángel solar por supuesto grandes maestros grandes seres han brillado por supuesto por su propia por la luz del yo soy por la luz de su Cristo buscando cada vez más como ayudar como hacer más cosas como este hacer más por los menos favorecidos es así entonces debemos de saber que eso que ellos son no es de gratis por supuesto no es porque tienen frases bonitas en el Facebook que que brillan eso es el efecto justamente de algo que yace en su vibra en su fibra en lo que ellos hicieron y demás y eso no se le puede negar las estrellas que vemos en el cielo son seres ya evolucionados que ahora brillan que están dando luz al universo y nos están enviando luz que si nosotros vemos una estrella es porque esa estrella número uno está pensando en nosotros y está cercana a nosotros solo que si se acerca más y es así una persona tú cuando quieres a alguien o una persona que te quiere no se puede acercar ni más ni menos no te puede dar la ayuda ni más ni menos que tú necesitas porque si no te fundes o porque si no no es la suficiente ayuda y eso es sabiduría los maestros que también se les expresan y este es el maestro San Germán el maestro San Germán es misterioso hay un misterio muy grande dentro de él porque él ha estado detrás de la enseñanza de la humanidad no solamente los últimos dos mil años sino los últimos setenta mil años a él ha estado buscando la forma de enseñar a la humanidad setenta mil años imagínate que tú setenta mil años estés con una idea clavada imagínate no una vida que digas no un ratito que uno dice ya voy a hacer esto setenta mil años con la misma cosa en la mente obviamente hay un amor que cuando un estudiante de metafísica le tiene al maestro San Germán no es de gratis es porque interiormente nuestro Cristo nuestro Ishwara nuestro ángel solar sabe quién es el quién es el papá o quién es quien ha estado pendientes de nosotros y por eso en esta era de acuario es cuando viene y que se cumplen esos esfuerzos que tuvo setenta mil años el maestro San Germán es ahora cuando están aterrizando si fuera por él él seguiría encarnando y encarnando y encarnando el asunto es que si él siguiera encarnando no nos daríamos cuenta quién es él y lo perdemos de vista entonces sus esfuerzos iban a multiplicar y a multiplicar si él se volvía a un plano superior pero él ha estado detrás de todo esto vamos a leer el iluminado emite luz ilumina al que está a su lado alumbra los entendimientos como Amida Buda la luz infinita del esplendor sin límites por eso estudiamos Amida Buda y decimos yo soy la luz infinita del esplendor sin límites y bueno que me cuentan sesión de preguntas y número uno saludo hola como estás Cristo interno de esa persona lo saludas ¿por qué? ¿por qué hace tiempo que no lo ves? ya necesita salir de su casa a pasear necesita manifestarse bendigo lo que tú bendices se multiplica entonces cuando tú le haces la bendición del Cristo a esa persona ese Cristo púmpale expande y tres y despierto estas son las mañanitas que ya quédate despierto Cristo quédate multiplicando y déjate ver saludo bendigo y despierto a tu Cristo interno y ese Cristo interno nunca va a fallar siempre se va a dejar ver en esa persona no, el asunto no es la cadena de oración es la en ese aspecto que la verdad es algo que te voy a decir es algo raro eso que pasa en la radio en el mediodía porque no sabes quién lo patrocina por qué o qué para qué y demás es una persona pues que tiene alguna influencia en la radio por supuesto que ha decidido pues prestar esa mediodía pues para que la gente medite en algo positivo por supuesto entre más puedas dirigir la atención de las personas hacia la luz hacia el bien hacia el amor hacia la paz y aparte lanzarlo a los demás eso es una causa positiva esa persona que está allí en su ámbito de la radio y de la radiodifusión está iluminada y dijo sabes que ahí tengo una estación de radio sé que una meditación de este tipo ayuda lo hago y lo puso ahí en la radio pero eso no es una cadena de oración es en un instante todos meditando una cadena es cuando tú le dices ah recen por mí y luego recen por mí y luego recen por esto recen por esto recen por esto recen por esto y aquí viene el punto tú puedes hacer un decreto en tu casa y ese decreto te va a funcionar porque eres metafísico porque sabes o porque creemos que sabes cómo hacer los decretos por eso enseñamos tanto el decreto y por eso todo esto el asunto es que cuando esto sale del ámbito metafísico tú no sabes cómo ora la gente y tú no sabes si en lugar de echarle la energía dinámica del yo soy están chilloneando suplicantemente y te están bajando la vibración de eso que estás decretando es una técnica del decreto entonces el decreto se hace en grupo aquí cuando estamos todos reunidos y se tiene un factor multiplicador que es exponencial eso Pitágoras lo descubrió y es que por ejemplo no es que yo soy 2 o sea tú tienes tu ecuación tú eres una vibración y eres una ecuación y tú eres 2 más 2 más 2 más 2 más 2 no cuando hacemos un decreto es 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 exactamente es exponencial de acuerdo al al factor o al exponente de cada persona que allí es el estado de conciencia de cada persona entonces es algo súper 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 interesante pero nada hay que decretar en grupo y hay que juntarse para decretar y si ustedes vienen a la charla nada díganle al facilitador que les incluya decretos servicios y demás ¿me entienden? ¿para qué? para que todo eso funcione de la mejor manera posible una mano levantada aquí ok bueno lo que pasa es que Rubén habla en el libro de compasión infinita creo que bueno no sé si en compasión infinita o en Milarepa habla sobre este Milarepa porque cuando él va y se mete en su cueva 11 meses se supone que creo que es Marfa después él se va a en el cate con sus cosas y él dice que comprendió que es nada más aquella persona que está en la buena voluntad sabiduría y amor para los demás el que está en el camino de convertirse en lo mismo en la calle pero yo tengo una duda entonces digo sí obviamente tienes que ayudar y tienes que tener compasión pero vamos hasta qué punto es digamos eso de olvidarse de ti y de ahí por la calle por el mundo salvando sus problemas en la gente porque luego hay personas que son como que muy compatibles pero que hay llenas de problemas y luego a veces como que en lugar de ayudar entonces como que no pueden ok esta llama triple se llama conciencia o sea se llama Cristo interior salto Cristo interior y se llama conciencia y la máxima del Cristo interior y de la conciencia es primero sálvate tú cuando tú te salves vas a poder salvar a los demás con tu propia salvación con tu propia iluminación es que en tu salvación está metida la de todos los demás no es un camino aparte como hemos creído no es que yendo fuera de nosotros vamos a encontrarlo es desde lo que tus dos manos tu cabeza tu entendimiento te da para ti mismo así con los demás o sea que les quiero decir con esto les voy a poner este ejemplo desde mi para que me puedan comprender y puedan trasladarlo en algún momento ustedes yo aquí tengo que estudiar para preparar esta clase preparo las diapositivas preparo la clase este y estudio como dos veces ¿no? y estudio cuando estoy dando la clase esto es mi salvación yo soy el que más necesita esta enseñanza quizás pero en esto que yo estoy haciendo en este autoestudio que yo estoy haciendo a lo mejor yo decidí abrir la puerta y estamos estudiando todos compaginados compartiendo esto al mismo tiempo entonces un dos tres por mí y por todos mis amigos y les voy a decir la metafísica es un camino de iluminación sencillo que tú haciendo tu trabajo ayudas a los demás que tú cumpliendo con tu deber cumples y ayudas y sirves para los demás por supuesto esto no es un invento y esto no lo inventé yo ni lo inventó Rubén Sedeño ni lo inventó Coni Méndez ni lo inventó M. Fox esto viene de allá arriba esta escuela tan bien pensada tan bien esquematizada con programas es un planteamiento maestro por supuesto es un planteamiento superior que les dije ya que tomó cientos de miles de años poder llegar a esto y así tan facilito uno se lo lleva como si fuera un palenque como si fuera una obra de teatro como si fuera un espectáculo público que termina siendo de pronto por los facilitadores tan exuberantes que hay pero que es lo que sucede es la salvación es el Cristo es Amida Buda el que está detrás de todo esto ya lo vamos a estudiar en Dorje Supremo ¿alguna duda? todo claro muy bien pues vamos a hacer la práctica de la donación ustedes saben que esta práctica hace que todo esto pueda funcionar que este salón que estas charlas se puedan seguir dando que este servicio que nosotros cumplimos podamos multiplicarlo expandirlo y hacerle llegar esta información para que más personas pues vivan bien vivan felices y completos es una donación muy consciente es una donación que siempre decimos que es amorosa generosa bondadosa ¿para qué? pues para eso y de acuerdo a la conciencia de cada uno y a lo que valora la enseñanza es que esto pues se da justamente pues estaremos cumpliendo con la ley y cada uno de nosotros conviene mucho que coloque su don nativo a la altura de su corazón que es donde está el poder de la vida miren pues a ver si déjame ver aquí el conjunto mira aquí tú decides y ya ahorita me cambias ok muy bien entonces vamos a tomar nuestro don nativo y vamos a ponerlo a la altura de nuestro corazón y vamos a decretar en el nombre en el nombre por el poder por el poder y en la gloria y en la gloria de mi yo soy de mi yo soy yo soy yo soy la luz infinita la luz infinita de Amida Buda de Amida Buda el esplendor sin límites el esplendor sin límites que se manifieste en mi vida que se manifieste en mi vida a través de este donativo a través de este donativo yo soy yo soy expandiendo esta enseñanza expandiendo esta enseñanza este conocimiento este conocimiento esta instrucción esta instrucción esta instrucción por la salvación por la salvación en mí en mí y en todos gracias Padre gracias Padre que vivimos rebosante de riquezas que vivimos rebosante de riquezas teniendo siempre para dar teniendo siempre para dar y esto es así para toda la humanidad y esto es así para toda la humanidad